Muy buenos días a toda mi gente de Sonoma County, Napa County y área de la Bahía. Su servidor Adolfo Salazar, el que nos pone a manejar en el concesionario aquí de Manly Honda en Santa Rosa. Invitándolos a todos para que lleguen cuando vayan a comprar un auto. Primero conmigo para que ahorren, pero primero una historia impresionante. Lo que veo que estoy aquí enfrente de mí es el primer Honda auto que se vendió en todos los Estados Unidos. En 1970, este Honda N600 se vendió aquí en la tienda de Manly. La familia Manly tiene desde el 1969 con el concesionario y ahora usted puede llegar aquí, ver el primer auto y también ver el inventario grandísimo que tenemos aquí. Invitando a toda nuestra comunidad para que venga y vea y se lleve un carrito de sus sueños. Los autos han hecho un cambio. Ya los ve aquí, tenemos los Honda Accords, tenemos los Pilots, las CR-V, las Odyssey y además esos Sebex. Tenemos dos puertas, cuatro puertas, súper económicos y muy seguros. Usted puede andar con confianza cuando compra un auto de la marca Honda. Aquí los esperamos. Estamos por el 101 y la salida Hearn. También quiero recordarle que también tenemos un gran equipo, un gran equipo que habla español en financiamiento, los manejadores, los vendedores, su servidor Adolfo Salazar. Pregunte por mí, pregunte para Adolfo para que usted ahorre. Recordándole, es un poquito de la historia de Manly Honda aquí en Santa Rosa. Si usted tiene buen crédito o mal crédito, no importa. Aquí en Manly Honda le esperan sus llaves. Regresamos con ustedes.